Sí, nos faltó lo que dije anterior, concretar las pocas opciones que tuvimos o también en el último cuarto, tomar mejores decisiones para poder haber desequilibrado el juego. Pero lo importante, el equipo ha ido creciendo en conceptos, en seguir manteniendo el arco en cero. Que mientras lo tengamos en cero, tenemos la oportunidad de ganar los juegos, de ir involucrando a algunos jugadores nuevos que están llegando, que se vayan integrando en el grupo. Y confiemos en Dios que el próximo juego sea mucho mejor. Profe, buenas noches. ¿Se viene encontrando ya con el Atlético Nacional, ya en el presente año, del que se quiere, del que han hablado con el profesor Reinaldo Rueda, de tener en cuenta que se encuentra ausente, pero la representación de usted ha sido muy importante? Sí, a medida que vamos jugando, nos vamos encontrando con el nivel de cada uno de los muchachos. Sabemos que hemos sufrido piezas claves que venían jugando en el equipo. Han salido y estos muchachos que están teniendo ahora la oportunidad, están trabajando para cada día estar mejor. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Les saludamos en directo para Buen Noticias de Buen Sports. Quisiera preguntarle sobre el tema de los extremos. Si han ido jugadores muy consolidados en esa posición, Orlando Berrío, Jonathan Copete, el resto del equipo básicamente es el mismo. ¿Les preocupa a ustedes o tienen esa inquietud de consolidar ese tipo de jugadores por banda que en el pasado reciente fueron tan importantes para Nacional? Yo pienso que a nosotros nos dio muy resultado lo de los extremos, lo de Orlando y lo de Jonathan, que son los que más jugaron. Después llegó John Edison, que se fue metiendo en el grupo. En ese momento estamos potencializando a Cristian, está la opción también de Arley. y a medida que vayan jugando deben irse convenciendo de que en este momento ellos son los indicados, porque no podemos pensar en un jugador que no tenemos en Nacional. Tenemos que potencializar a estos muchachos que se convenzan por qué llegaron a Nacional. Era la alternativa inmediata, yo pienso lo de Dajome, con relación a Berrío. En este momento no está hablando y él ha tenido la oportunidad, tiene que ir creciendo, convenciéndose de que él es el jugador en este momento de Nacional. Que no pensemos en un jugador, inclusive a este semestre va a ser difícil traer un jugador, porque si se trae un jugador que no tenga contrato ya, entonces traer un jugador a prepararlo va a ser difícil acá. Profesor Redín, buenas noches. Mauricio Amaya de Ondas de Ibagué. Nota de Mateo Zuribe, un buen volante de recuperación. Y fuera de eso también el pase largo que fue constante en esos recorridos con el jugador mosquera en el partido. Gracias. No, lo de Mateo desde el año pasado viene trabajando con nosotros y viene trabajando bien. Llegó de acá de Tolima, se ganó su posición a punta de trabajo y creo que Mateo ha sido un jugador importante para nosotros a lo largo de la campaña anterior y ahora que se inicia. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Profe, la gran oportunidad que tiene Atlético Nacional de, obviamente, demostrar todo lo que es, ¿tiene su gran fortaleza en la delantera? ¿Lo manejan así Atlético Nacional? Lo digo por lo de Aino, Mauricio Moreno. No, Nacional no trabaja con base a un jugador, a una sola línea. Trabajamos siempre en conjunto. Gracias a Dios en este momento se está trabajando bien. Hemos tres fechas, no nos han marcado goles, hemos marcado cuatro. No es mucha la cantidad de goles que hemos marcado, pero sí para darnos la posibilidad de haber ganado y empatado, sumar siete puntos en tres fechas. Pero Nacional se va a hacer en un colectivo, no en una sola línea o en un jugador. Bueno, profe, muchas gracias por asistir a la rueda de prensa. De esta manera culminamos la misma. Feliz noche a todos los colegas. Feliz regreso. Feliz noche a todos los colegas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!